¿Qué alimentos son buenos para desayunar? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar de los alimentos que pueden ser buenos para que nosotros desayunemos. Y déjame decirte que prácticamente todos los alimentos pueden ser buenos para desayunar. Algo que sí tengo que decirte es que los alimentos cuando se integran de manera adecuada o se acompañan de otros alimentos buenos va a ser mucho más fácil el poder controlar niveles de glucosa o inclusive hasta bajar de peso. Pero déjame decirte que siempre, de lo siempre van a ser recomendados los alimentos con un índice glucémico bajo. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquellos que no te van a provocar picos de glucosa. ¿Y cuáles son estos? Bueno, para que sea muy claro, déjate explico esto. Cuando una persona come, lo que sea que coma va a generar el estímulo de la liberación de una hormona que se llama insulina. Esta hormona sale del páncreas, llega y su objetivo principal es ayudarte a que lo que te comiste se meta a las células y no se quede en el torrente sanguíneo. Ok, esto debe de quedar claro. Después, una vez que la persona come, el alimento llega al nivel del intestino y es absorbido y llevado a la sangre en forma de glucosa. Cuando esta hormona, la insulina, se libera, hace que esta glucosa se meta a la célula y se convierta en energía. Pero por si por alguna razón una persona decide comer grandes cantidades de alimentos poco saludables, va a provocar la liberación excesiva de esta hormona. Y esta hormona, obviamente, va a ser su chamba, que va a ser bajar tus niveles de glucosa regular y que no te metan a aprietos. Pero como va a permanecer mucho tiempo allí, y ves mucha la cantidad que se liberó, hubo un pico de glucosa porque comimos mucho y ahora hay un pico de insulina, esta hormona se queda como inquieta y aburrida y se pone a trabajar. Y dentro de sus actividades también es construir grasa. Entonces, esta azúcar, que en un principio te debe dar energía, posteriormente se convierte en grasa, porque la insulina le ayudó a transformarse. Esta grasita se va a empezar a acumular en el abdomen, en los cachetitos, en los brazos, en los muslos. Nos vamos a poner finalmente gorditos. Y obviamente esta grasita ahora le va a dificultar el trabajo a la hormona. Al día siguiente o días después que volvamos a hacer una comida y que tengamos que empezar a usar la insulina para poder bajar nuestros niveles de glucosa y normalizarnos, esta hormona va a salir y va a decir, no puedo hacer mi chamba porque ahora me cuesta más trabajo y va a ser necesaria la liberación de más hormona. Y entonces ahora vamos a tener un problema de grasa acumulada que generó la liberación de grandes cantidades de insulina para tratar de regular a nuestro exceso de glucosa que tenemos en la sangre. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso y te das cuenta, porque tú comes, la hormona se libera, hace su chamba, pero necesita pedir más porque no lo puede hacer bien y ahora esta hormona que está ahí sin hacer qué hacer, se dedica a construir grasa. Y entonces la grasa dificulta más el proceso, se llama resistencia a la insulina. Y ahora todo esto se vuelve más difícil, más difícil, más difícil y obvio me va a costar mucho trabajo poder bajar de peso o controlar mi diabetes o... En fin, finalmente me va a costar mucho trabajo preservar mi salud. Mi mejor recomendación es que tomes en cuenta este elemento. Normalmente para hacer un buen desayuno debes integrar diferentes grupos de alimentos. Los alimentos normalmente nosotros los clasificamos en ocho grupos. Los clasificamos en el grupo de las frutas, en el grupo de las verduras, en el grupo de los cereales, los clasificamos en el grupo de las proteínas, en el grupo de las grasas, en el grupo de los lácteos e inclusive en el grupo de los azúcares. Todos esos están agrupados porque comparten ciertas características, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que las frutas te van a ofrecer azúcar, sí, pero también te van a ofrecer fibra. Los vegetales prioritariamente te van a ofrecer fibra, ¿no? Los cereales te van a ofrecer carbohidratos principalmente. Los lácteos te van a ofrecer carbohidratos, ¿no? Las proteínas, pues obviamente proteínas, ¿no? Por ejemplo, los azúcares, pues obviamente pura azúcar y las grasas te van a ofrecer grasas, ¿ok? Entonces, cuando uno entiende qué te están ofreciendo, tú puedes armar perfectamente una combinación. Ejemplo, todos a la hora de desayunar necesitamos probablemente comer carbohidratos, todos necesitamos comer vegetales y todos necesitamos comer proteínas, ¿ok? Estos tres deben de estar así básicos en la dieta. También tengo que integrar grasas, obviamente, ¿ok? Y cuando yo las integro y las distribuyo correctamente en un plato, voy a poder elaborar un buen desayuno. Por ejemplo, si yo puedo comer carbohidratos, yo puedo elegir comer pan, tortillas o fruta, por ejemplo. Puedo elegir los vegetales, ajá, yo puedo elegir de los vegetales que existen las cantidades adecuadas y comer tal vez, por ejemplo, lechuga, jitomate, cebolla, champiñones, pepino, sin problema. Y tengo que integrar propiamente las proteínas. Yo puedo elegir pollo, carne de res, puedo elegir queso o panela, o puedo elegir, por ejemplo, pescado. O sea, no hay problema. Y le puedo agregar una grasa, pero obviamente la grasa que debo de elegir tiene que ser buena. Mi mejor recomendación, por ejemplo, el aguacate o el aceite de oliva, ¿no? Entonces, yo puedo elaborar un buen desayuno sin meterme en líos. Entonces, no tengo que batallar. Ahora, los científicos dijeron, ok, ya entendiste cómo se agrupan los alimentos, ya entendiste que hay ocho grupos, ya entendiste que tienes que saber cuáles tienen azúcar para que justamente estos no estimulen la liberación de la insulina de manera necesaria, de manera excesiva y te fomenten el problema de sobrepeso u obesidad o te descontrolan tus niveles de glucosa si es que tienes diabetes. Y lo que hicieron fue decir, ok, ya entendiste esto, ahora te recomiendo que identifiques de estos ocho grupos cuáles tienen un índice glucémico bajo. Y entonces, los clasificaron del 0 al 100 y dijeron, vamos a hacer una cosa, todos los alimentos que tengan un índice glucémico bajo van a ser los mejores porque resulta que sí te van a subir la glucosa pero de una manera más lenta. Entonces, te van a generar saciedad, no te van a generar picos de glucosa, no te van a generar picos de insulina y yo obviamente te va a hacer súper fácil, súper fácil empezar a bajar de peso y controlar tu diabetes. Entonces, recomendaron a estos, ¿no? Y entonces hicieron una lista a todos los alimentos de estos ocho grupos, los metieron en esta lista y dijeron, recomiendo que coma los índices glucémicos bajo. Es como un termómetro, yo les digo a mis pacientes, quiero que se imaginen que esta clasificación va del cero al número cincuenta y cuatro, del cincuenta y cuatro al setenta y del setenta en adelante. Todos los que están en el índice glucémico bajo que son del cero al cincuenta y cuatro son buenos, ¿ok? Los que van del cincuenta y cinco al setenta, híjole, no van a ser los mejores pero bueno, ahí están. Y los de índice glucémico alto definitivamente nunca se van a recomendar. Los puedes integrar, quizás sí, pero no van a ser la mejor opción si tú quieres, por ejemplo, preservar tu salud y quieres elaborar un buen desayuno. Yo les digo a mis pacientes, hagan un buen desayuno. ¿Cómo? Metan proteínas, metan carbohidratos, tal vez dos o tres carbohidratos en el desayuno como máximo, ¿no? Tal vez hasta cuatro, si eres una persona que eres súper atlética, súper deportiva, pero no más, ¿no? Y de las proteínas, aprende a comer las mejores. Cómete las proteínas, por ejemplo, sin su piel, sin su grasa, ¿no? Elige siempre las cortes de carne magra, ¿no? No aquellos que tengan la grasita alrededor, propiamente, ¿no? Si vas a elegir frutas, sin problema, intégralas, pero aprende a respetar las porciones. No te puedes comer un cóctel de frutas con chantilly y con granola y miel porque pues hay demasiados carbohidratos en ese cóctel. Probablemente te convenga más, por ejemplo, integrar alimentos como son propiamente, no sé, por ejemplo, una taza de sandía, una taza de melón, una taza de fresas, media taza de arándanos y ahí estás obteniendo carbohidratos. Realmente, hacer un buen desayuno no tiene que ser difícil ni complicado. Mi mejor recomendación es documentarte con respecto a estos ocho grupos de alimentos que son muy sencillos. Yo tengo una serie de videos que te explico esto de manera esplendorosa y que realmente te pueden ayudar a controlar ya sea el peso si estás buscando bajar de peso o tu diabetes si es que tienes diabetes, ¿no? Y todos los alimentos van a ser buenos si aprendes a respetar las porciones, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres comer, no sé, pera, puedes comerla, pero debes de saber que lo recomendable es que te comas media pera, ¿no? Y muchas personas no respetamos esto, nos comemos una o dos peras porque estamos a dieta. Ahí estamos cometiendo un error, ¿no? O dices, ah, bueno, ¿cómo puedo comer pan? Me dijeron que sí, pero que sea integral, pues no respeto la porción y en lugar de comerme las tres piezas recomendadas por el nutriólogo, pues me estoy comiendo siete. Aunque sea integral, te van a meter en aprietos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que entender y que nos van a ser bien fácil de entender si nosotros concientizamos cómo armar un buen desayuno. Mi mejor consejo, integra carbohidratos, proteínas, grasas y propiamente, ¿qué más nos falta? ¿Carbohidratos? Sí. ¿Proteínas? Sí. ¿Grasas? Sí. Creo que sí. ¿Me falta alguno? Si están todos ahí, ah, vegetales, súper importantísimo, los vegetales, por favor, eso es una cosa maravillosa y algo me hacía falta. Eran los vegetales. Intégralos, intégralos en cada desayuno. Ejemplo, hazte unos tres tacos, las tres tortillas son cereales, entonces son carbohidratos, una, dos, tres, tres carbohidratos, ponles pollo, que es la proteína y ponles, ¿qué te parece? Champiñones, ¿no? Champiñones sabrosos con un piquito de gallo, con aguacate, jitomate y cebolla, qué cosa tan deliciosa. Allí tienes un buen desayuno porque tienes tres porciones de carbohidratos, tienes, tal vez, tres porciones de pollo, ¿no? Por un 120 gramos de pollo, le pusiste al jitomate, la cebolla y el aguacate, ahí hay vegetal y la grasa es el aguacate y le puse champiñones para aceptar volumen, ¿no? comete tus tres sacos en el desayuno y no hay problema. Realmente, no debe de ser un martirio ni un sufrimiento. Una torta también lo podrías hacer, pero intégrale. Vamos a ver, ¿cómo hacemos la torta? Está el bolillo entero, un bolillo, una pieza completa tiene tres porciones de cereal, ahí están los tres carbohidratos. Entonces, ahí están los tres carbohidratos. Le puedes poner, por ejemplo, a tu bolillo pollo, si te entoja una torta de pollo, le pones los 120 gramos de pollo, bien padre, le pones aguacate a las dos caras en lugar de mayonesa o crema, a las dos caras del pan y le pones vegetal, le puedes poner lechuga, le puedes poner espinaca, le puedes poner jitomate, a los de cebolla, chilitos verdes, tienes una torta de pollo y estás enseñando bien, ¿ok? Si tú decides, por ejemplo, elaborar sándwich, lo puedes hacer. El sándwich, por ejemplo, dices, me voy a comer un sándwich y quiero fruta, lo puedes hacer. Te comes dos porciones, por ejemplo, de pan, ¿no? Que sea una rebanada y otra, ahí está el sándwich, ahí tienes dos porciones de carbohidratos y tú dices, quiero una tercera porque a mí me dejaron comer tres, entonces me como una taza, quiero, se me antoja una taza de, ¿qué te gusta? De papaya, ¿no? Picas la papaya, la pones en una taza, medidora, y dices, ¡ah, excelente! Tengo una tacita, ¿no? Y ahí tienes tres porciones de carbohidrato, a ese sándwich le puedes poner otra vez aguacatito, le puedes poner frijolitos que se te antojan, le puedes poner, por ejemplo, pescadito, o otra vez le pones vegetales, siempre tienen que estar los vegetales en tu dieta, entonces ya le puedes poner, por ejemplo, la lechuga, el jitomate, la cebolla, la espinaca, los chilitos, lo tapas muy bien, ya tienes, hay un desayuno con tres porciones de carbohidrato, proteína, vegetales, está maravilloso, tiene esto, y la grasa, ¿te das cuenta? No es tan difícil, suena aterrador porque a veces no estamos como muy bien informados y nos espantamos, ¡ah, ah! Pero no, tranquilos, tranquilos, el comer bien y saludable no viene de ser ni difícil ni complicado, solamente aprendamos para que no sea más sencillo, ¿vale? Si les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan este video, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen campanas de notificaciones, síganme aquí en mis redes sociales y por favor, ya saben que tengo dos canales de YouTube, mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!